A tu músico favorito Y no te lo voy Ay, que mi vida fue un percúrbete Como un percúrbete Quiero enamorar desde el mar Señor, me amaba y me despedía Y no me amaba y me despedía No quiero adonar que no viví en el Señor ¡Aleluya! Digo lo que quiero y lo que soy ¡Aleluya! Digo lo que quiero y lo que soy ¡Aleluya! Y no me amaba y me despedía No quiero adonar que no viví en el Señor Quiero enamorarte desde el mar Señor, me amaba y me despedía Y no me amaba y me despedía No quiero adonar ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!